¡Hadle cuentes! ¡Otra más de ayer! ¡Salucita! ¡Decimos salud! ¡Dos todos! ¡Por el campeonógrafo! ¡Dos todos! ¡Saludos! ¡Salucita! ¡Dos todos! ¡Y toda la gente baila! Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente le ha escrito No hagas caso, nada es cierto En el ánimo está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba en nada No me importas tú Tú ya escribas muy bonito Para mi sonido abierto No me importas tú No me importas tú No me importas tú Tú ya escribas muy bonito Para mi sonido abierto No me importas tú Escribe en mí Te necesito Escribe en mí Te necesito Escribe en mí Te necesito Te necesito Escribe en mí Te necesito Escribe en mí Te necesito